Pito Luis Sánchez 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 Incluso fue de los partidos donde peor se vio el once. Sí. A mí la verdad el once no me gustó, el once que vi, recuerdo lo que había visto. Si uno se pone a ver el Medellín, después tiene esta, llega el gol de Jesus y Medellín tiene dos más claritas, claritas. ¿Quién la baja acá? ¿Ya estaba Rivaldo o la baja Mauricio Gómez? No, Rivaldo entra al final. ¿Este es Mauricio Gómez? Ese es Mauricio Gómez. Sí, ese es Mauricio Gómez. Por acá. Serio, yo creo que los centrales de Medellín sufren mucho. Mire. Sí. Gran tapada de cuadrado. Si usted se pone a ver, bueno, en saque largo hacemos, ¿cómo es lo que le gusta a Luis? El moral. ¿Va cuadrado o a los amistados? ¿Cuadrado cuál? José Fernando. Este creo que sí, creo que sí. Sí, sí. Estuvo haciendo papeles, ¿no? Estuvo haciendo papeles. Sí, sí. De acá tuvieron los Camilo, Varga y Juan. Esta lástima que le quedó a Pertuz, ¿no? Sí, Juan, esta lástima que le quedó a Pertuz. Sí. Porque en realidad, pues, la hace espectacular José Fernando Cuadrado. Pero fíjese que en el segundo tiempo del once tenemos la del gol, hasta aquí. Sí, sí, sí. Y llega esta genialidad. Y ahí tenemos ya cuatro. Si hablábamos de que nos encanta cómo declara Lenis, me encantó lo que dijo Jesús Cabrera. Porque dice, bueno, la tiro allá. Y dice, no, 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 no. Yo tiro un centro, trato de pegarle camino a arco y se va allá al fondo. ¿Cuánto mide David González? David González, 1'92". No, la pelota es muy buena. Y me encantó la celebración, bien por Jesús, la verdad. Rechazado en algunos equipos, ¿no? En algún equipo, en realidad. En América. Estuvo entrenando con América. Es un golazo. Medellín lo quiso. Sí. Medellín lo quiso, América le dijo, no, se va a quedar aquí y tapa. Y al final, pum, se lo llevó a Once Caldas. Es un muy buen gol. Para el triunfo de Once Caldas, que es líder respecto a Nacional, por diferencia de gol. Y termina siendo un golazo. Mire, el porcentaje de acierto de los pases de Jesús, ¿vio? 85%. Y él generalmente... Pero no en 10, en 350 pases. No, y él generalmente toca la mitad hacia adelante. Muy pocos pases de seguridad, muy pocos pases a los lados. Creo que es una de las figuras de la Liga Águila en el comienzo, el cartagenero Jesús Cabrera. Otra vez Inisterra. Y aquí está. Sí, sí, le van abriendo el espacio. Estaba solo Eder Farías. Pero claro, Sergio, cuando ya ve él de frente, él va a seguir, ¿no? Y le va a pegar. Lo que pasa es que le pega mal. Le pega mal, era con la otra parte del pie. Porque si le pega con el empeine, es gol. Pero le pegó con el borde interno. Ese último control es el que enreda la definición. Sí, el último toque que le da el balón previo al remate. Sí. Y sin embargo tiene otra más, Independiente Medellín. Esta es clarísima. Lo que se pierde de Ryan Angus. Es increíble. Increíble, mire. El que se la tira así, Rivaldo Correa, que entró a los 84, 85. Ya toda esta se fue, ¿no? La semana pasada. Sí, ya. Se queda sin una posibilidad interesante. Es tan difícil de entender cómo la pierde. Sí. No sé si... ¿Sabe qué creo, Juan? Que él no sabe dónde estaba el arco. Puede ser. Muy cerca. Porque tampoco llega tan exigido. No. Sí, yo creo que no. En condición de local, creo que... De las veces que más claro le llegaron al once caldo. Es que viene otro. Más allá de la victoria, goleador y muchachos, le han hecho cuatro goles en dos partidos. Sí, mire esta. Recuerda que Boyacá Chico Lizo, esta es clarísima. También. Esta sí me parece que tuvo mucha virtud José Fernando Cuadrado. Le quedó... ¿Quién fue? Jairo. Jairo, Jairo, pero le dio con la derecha. Con la derecha. Le quedó con la derecha. Igual, le pegó bien. Sí, pero sí, muchas llegadas. Creo que el propio Werbóer está tranquilo, van punteros. Pero hay que empezar a trabajar. Por eso le digo, de los partidos del Medellín que ha ganado o ha perdido, sin importar el resultado, para mí es el mejor del Medellín. Bueno, finalmente ganó Once Caldas 3-2 a Independiente Medellín. Vamos a las reacciones desde Palo Grande y también al reto.